Yo no tengo los votos para cambiar al Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. ...de una moción de censura, hace un llamamiento a los grupos. Hacer el ridículo todo el día no se puede. Estamos ante el caso Sánchez. Al dama declara ante el juez que la foto con Pedro Sánchez no fue casual. Quería conocerme. Me dijo gracias por lo que estás haciendo. Me tienen informado. Al dama implica al presidente Sánchez, a su mujer Begoña Gómez, al ministro Marlaska, al ministro Ábalos, al ministro Torres, a la vicepresidenta Rivera y al señor Cerdán en sus negocios con el Gobierno. En definitiva, lo que se ha confirmado en la Audiencia Nacional es que el Gobierno apesta a mentiras y a corrupción. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Señorías del Partido Popular, para Esperpento, el señor Feijó, que hoy le da carta de naturaleza a un delincuente confeso que está en la cárcel contra una persona inocente. Y nos lo dice un señor que dice que no conocía a un narcotraficante con el que veraneaba. Venga ya, basta ya de manchar el nombre de gente inocente, señorías del Partido Popular. Me parece que fue en enero o febrero de este año que yo le dije al señor Feijó que sería presidente por acción o por emisión de Junts. Creo que Vox es un actor que costará de blanquear en Cataluña, pero hace ya meses que Junts vota con el Partido Popular y con Vox. ¿Contemplarán la posibilidad de que Junts pudiese apoyar algo así? Absolutamente. Y señorías, tranquilícense, señorías del Partido Popular, están ustedes también para hablar de colonización de las instituciones. Cuando pusieron a todo tipo de gente, mucha de ella con muy poca competencia. Y para máximo exponente de esa colonización de las instituciones, lo recuerdan muy bien los madrileños en Banque, en Caja Madrid, en el Fondo Monetario Internacional, un señor Rodrigo Rato, que acabó en la cárcel. Esa es la colonización de las instituciones del Partido Popular. Y déjenme también que les diga que hoy hay una buena noticia para España y una mala noticia para el Partido Popular. Teresa Rivera, señorías, será la mujer española que tenga la mayor responsabilidad en la historia de los 75 años de la Unión Europea. Orgullo para España, señorías. Y después de confirmar muchas de las cosas que ustedes estaban investigando hace tiempo, muchas de las cosas que ustedes vinieron publicando hace meses, y muchas de las cosas que el Gobierno consideraba tabloides digitales, zacho, esfera, bulos y mentiras.